Que lo sepa Edmundo trae para ti Léxico de México Florear Según el diccionario de mexicanismos, florear significa piropear a alguien El cantinero floreó a Brenda su cabello También significa hacer una herida sangrante en los labios ¡Su madre! El boxedor le floreó todo el hocico a su contrincante de un pinche gancho También significa poseer sexualmente un hombre a otro Este cabrón siempre busca jóvenes para floreárselos En la charrería significa ejecutar figuras en el aire con la reata o la correa de la caballería Ese charro sí florea bien bonito la reata Aunque suena más al burro Un significado más es abrirse algo en forma de flor a causa de la temperatura, la presión o una infección ¡Uta madre! Ya se florearon las salchichas por el calor de la olla También significa cuando una planta echa flor ¡Ay! Ya floreó mi cactus Que lo sepa Edmundo trajo para ti Léxico de México Florear Con esa pepa haz de mear champaña ¡Con esa cola sí me formo! ¿Quién fuera baldosa para verte toda la cosa? Oh my god, oh my god, oh my god